Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza Plutarco, Elías Calles, que hoy se fundó, hoy fue un 11 de enero de 1936 ¡Qué linda está la mañana en Quebegua a tardarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los Luis Señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos llegó Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer un besito para entrar por tu ventana Quisiera hacer un besito para entrar por tu ventana Y dártelo buenos días, acostadita en tu cama Quisiera hacer un besito para entrar por tu ventana Por ahí están escogiendo las novillonas que van a hacer para la cola Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos llegó Levantate de mañana, levantate de mañana, mira que ya amaneció Muchas felicidades a este bonito ejido que hoy está de manteles blancos Ese aplauso fuerte que se escuche Ya por ahí están separando las novillonas que van a correr en la cola Para que se van preparando los de a caballo Tengo una yegua, miren que chulada Un arroz y claro y su trin dorada La luz del día no tiene chulillo Pero importa poco, si al niño tampoco soy ningún potrillo Desde que la tengo solo en ella me honto Tú me gustas bien, pa' que me hago tonto Porque es una yegua De un solo jinete Una tinta de rienda Para que me entienda Con carriete La luz del día no tiene chulada Que chulada de yegua Viera como arranja Que la quiero hacer A cualquier potrante De color bajito Tiene gancha de manja Que tiene loquito Su parte y su tambor Nació en el contrero Creció junto al río Y con buenos recuerdos Le hice el modo mío Ese modo Complacido, cargato No quería Pero ya ni modo Ya volaron todos Esta yegua es mía Chulada de yegua Viera como arranca De las nuevas ciegas A cualquier potrante De hecho la blanca De hecho la blanca De hecho la blanca De hecho la blanca A cualquier potrante Ahí está Fernando Pérez Complacido Ahí está Fernando Pérez Complacido Con la unión Tenía su carita de ángel Pero en el fondo Era amada Ser ligera de pies Le pusieron la venada Su madre se lo decía, hijita, pórtate bien Con esas faldas rabanas, no pienses que te des bien Todos los hombres te halagan, las mujeres al revés Que ya le decía a su madre, la vida es para gozarla Me gusta ir a los bailes, con el que me dé la gana Y lo que la gente piense, eso no me importa nada Me gustaba el baile, cantó el relaxo, me la pasaba para arriba y para abajo Me quedaba con mucho, yo no solo, me pedían un poco y le estaba todo A las afueras de un baile estaba la noche entrada Se escucharon dos disparos, después la nocieronada Allá entre los mantorrales, pasaron a la avenada Se miraba muy bonita cuando su cuerpo velaba Me gustaba el baile, cantó el relaxo, me la pasaba para arriba y para abajo Me gustaba el baile, cantó el relaxo, me la pasaba y le estaba todo Claro que sí, y quedó la venada para todos ustedes Que no son... Dejo la yegua, miren que chulada Claro que sí, y quedó la venada para todos ustedes Que no importa poco, si al niño tampoco soy ningún potrillo Desde que la tengo, solo en ella me honto No me gustan bien, pa' que me hago tonto Porque es una yegua, de un solo jinete Una tinta de rienda, para que me entienda Con un solo jinete Chulada de yegua, miren como arranja De la que va a ser, a cualquier potranco De color vaquito, tiene gancha de manja Que tiene loquito, su corte y su tambor A la que va a ser, a cualquier potrero creció junto al río, y con buenos lenguas, la hice al modo mío, ese modo. ¡Un placer, Fernando! No quería, pero ya no puedo, ya no daron todos, esa llegó el día. Chulada de yegua, viera cómo arranca, se la juega ciega, a cualquier potanza, de yegua blanca, de yegua blanca, a cualquier potanza. Ahí está Fernando Pérez, complacido de la República que se está viendo amenizando, y Centroamérica, para que se den cuenta, todo esto, las tradiciones que nunca se han perdido aquí, en esta región de Bustamante, en todos los lugares aquí, se convencimos, es parte de la tradición y fiestas de los ejidos que se llevan adelante, con la colaboración y participación de nuestra Presidenta Municipal, Brisa Berber, que nos está dando este permiso, que todos tengan este gusto. Y por ahí tenemos a Kevin García, de Plutarco, Elías, montando el chato de la señora Ortiz, con esos aplausos bonitos aquí, del bonito público aquí presente, le demos ese ánimo, esa fuerza, esa energía, para que se le quede a ese ejemplar. Y les aclaro, ejemplar que se le quede, la persona arriba en los lomos, tiene premio. Así es de que... Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder el pan, el homo de agua y callo, y la sangre del rama. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a volver a mi ranchera! Por ahí tenemos al jinete preparándose Yo que me llanto a un gallo Me pierdo a ver unas cadenas A un cacaronca le fallo Y a una dama lo que quiera Por ahí te pierdo en el cabello Por ahí te voy a poner en tu cielo Y te voy a poner un corazón Me puse de una monta Y quiero usar a una dama Y así después de muerto El cielo mi alma arregla Estarán entre mis odios Pero no tengo un caballo Y la franja de una dama Y la margarita Que llorando está Ay que lastime, que lastime, que lastime Ahora están buscando ¡¿Cuántos meceros?! ¡No, que se jode Dios! ¡Ponte aire de abajo! ¡Puerta, señora! ¡Uuuuh! 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 ¡Fuera, cuatro! ¡Fuera, cuatro! ¡Fuera, cuatro! ¡Fuera, cuatro! ¡Fuera, cuatro! ¡Fuera, cuatro! ¡Los todos en la región! ¡Uy, laose! ¡Fuera, laose! ¡Hombre! ¡Se lo sacudeó! ¡Jajajaja! ¡Nos, amigos, de tiempo reglamentario! ¡Corrido por los caminos y arrepresentations! ¡Corrido, los ramos en esta tierra! Los caripeos campiranos, les acuérlenlo, les acuérlenlo, les acuérlenlo, no encontré una morenita como un amplio de cordón, los floritos que están aquí de la región, el amor es altera, nada más se dedican al pasto, también, ahora dicen que el ladino, no encontré una morenita como un amplio de cordón, pero bueno, las reglas es que se les quedan arriba, y estaba tan rica y linda, que yo no puedo vivir, ¡Público bonito aquí presente, se está divirtiendo! No se escucha nada. fuerte ese aplauso ya saben que los aplausos son los que fortalecen a los jinetes y claro a todo artista, entiendan si no hay aplausos, no hay premio premio es el aplauso claro que si, por ahí viene Kevin brindando le hablan, le hablan por ahí va a haber un premio por parte del secretario de Bustamante secretario municipal de Bustamante le va a dar premio a Kevin de Alempa todos fuentes todos fuentes, hácelo fuerte el aplauso échale ganas Kevin para la próxima fuerte se va preparando para que les traiga un corrido de la cárcel en verdad la conoció desde niño fue el destino que agarrara el mal camino el pago de Tamaulipas el pago de Tamaulipas el cuerpo rijo de Tampico la fecha no se las digo ¡ahí lo hice! Por la cena del delito Ya lo echaron al olvido Eres calmista, Fandalba Que alguien merece un corrido Ese por grandes hazañas De jugarte del sentido Cuantas veces lo intentaste Por eso está preparando Michel López Y es el malboro de la joya El malboro de la joya no da nada De la cartel de historia La medirte escapaste De la ley de Monterrey La muerte ya me escapaste Al escapar el mundo Que tú mismo fabricaste Llegué de Tampico Adiós carcel de victoria Esas cárceles sin trata Que conocieron tu historia Que el infierno estuviera Desastada al arrore Y seguimos divirtiéndonos y gustando de este magno evento Que es organizado aquí por los organizadores de Plutarco Elias Calles Así que sigan disfrutando de esta bonita tarde Ya tenemos también aquí los representantes del Cabildo Municipal Están aquí también representando a nuestra Presidenta Municipal Brisa Berber Y Edison Urbina También tenemos a su señora madre Marisela Rodríguez Que es la fundadora de este Eliezo Charro Para mí y para gusto del público Aquí lo tenemos y estamos gustando todos Esta bonita tardeana, claro que sí Así que bonito público, siga divirtiendo sanamente Tómese tu refresco sanamente, por ahí está Me dicen que está a mitad de precio Eso si quien sabe, yo no saco nada de moncillo Pero por ahí está Así que tranquilos, sanamente Disfrutamos, todo el pueblo, toda la gente Que nos rodea aquí A Plutarco Elias Calles Aquí Caracol, Las Antonias Y demás Muchos eventos de todas partes Los que nos acompañan aquí Que están disfrutando de esta bonita tardeana Claro que sí Michel por ahí está Pero mi amigo, ¿por qué están tan tristes? Pues como no sirve su corazón Porque hará poder que amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón A ver, Kevin, busca por ahí tu cartera Mejor si tienes algún amigo Por ahí ¿Qué tal de guardar? Como a las once se embarca Lupita Ahí está Michel Ortiz Montando la cuadra de Nalupe Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puértese, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ladinos! ¡Puértese el monte! ¡Puérse, pozo del público! ¡No se escucha nada! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Camperano, eh! ¡Apóyanos! ¡Vámonos! 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 ¡Fuente ese aplauso! A ver amigo, Michel, hazte para acá, acá te van a premiar Hazte para acá Michel Por ahí sal, y se va preparando Jonathan Mireles Desfrutar con las calles Montando el chiqui, el chiquis o chiqui, perdón Sin ofender Y hay amigos por aquí que nos acompañan desde Laredo, Matamor, Reynosa, Monterrey ¡No se me duerman! ¿Están disfrutando la fiesta? ¡Nos escuchan coros señores! ¡Ese aplauso! Y para la gente que viene de Nuevo León Vamos a ver este botón de aplaudido para la gente que viene de Nuevo León ¡Ese aplauso para Michel! El distintivo que siempre se le pone Y aparte por ahí la señora Marisela regalándole, bueno Mil pesotes, oiga ¡Ahí está el premio! ¡Hoygas el limonzo! Y el premio que viene de Nuevo León Pura música del rancho ¡Abre! ¡Por aquí tenemos al pueblo! ¡Eso está el pueblo! ¡Es lo marido internacionalmente! ¡No, monedos! ¡Para que el pueblo se leVE! ¡No, monedos! ¡No, monedos! ¡No, hombre! De corazón, que sigan las tradiciones A ver, me piden por aquí, por favor, que le peguen a la calle La cartera, hombre No hay que hacer, hombre Nos divirtió un ratito, por favor, hombre Búscala, ven En lo que hacen en el espacio Hay que pedir Hay que hacer, vendrían ese talento De esos credenciales De esos carnetas de canto Por favor, hombre Bueno Hola Con el futuro rancho Con la identidad del valle Como hay, maravillitas Y con el compadre Junior Por allá Es por allá Desde Estados Unidos Y acá Debería prepararse Algo de familia Con amigos ¡Gracias! 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 Sé que sufriré sin verte, pero ni voy a aguantar. Si Dios me manda esta suerte, me tengo que conformar. ¡Gracias! 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 No escuchaste mis consejos, prefiero mirar el calecín... Las puertas están abiertas, esperas que uno tenga... ¡Ándale pues!, ¡Wuuuh! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Pero no vamos tranquilos si no... ¡Migracias! ¡Migracias! ¡Toma, oeste, esta loca, oede! ¡Ahahaaa, o Yep! ¡Ay, Palispo! ¡El Drago o el Balsebón! ¡Ano, no se junte! ¡Amilton, a 군amistú! ¡A la próxima, Wilson! ¡Gracias! 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 su oración con su corazón y quien habría de pensarlo que haya morido en el panteón que saliera de la costa, el charco son marines, este era de Reynosa, la más grabada de la costa, el charco son marines, este era de Reynosa, el charco son marines, este era de Reynosa, este era de Reynosa, el charco son marines, este sono marines, este era de Reynosa, el Ese público presente, ese aplauso fuerte para el jinete que nos alejó, con la bonita vaca, con los hash, jinete, pásale acá su premio, para que vea a la presidenta municipal Risa Berber, claro que sí, y Edison Urbina, y se va preparando Yair García, diputado Y el señor es que hay montando el satanás, ay dios hijo aquel, ameme a María purísima Que te agarre confesado joven, fuerte ese aplauso para el jinete, miren ahí está, el premio por nuestro tesorero municipal de Buscamate, mil pesotes oiga, la de Chelino, ¿quién es de Chelino? ¿Cuál quieres de Chelino? A ver si me la, me la, me la sello por ahí hombre, no te creas, no, si sale ni más con un bote, mira, que le traen un bote, te canta me encontré, que vendía las billetes de flores, recorriendo las vías del tren encantado de aquella morena, que compré un ramito para mí ya por aquí tenemos un candidato, que nos va a cantar una de Chelino, a ver si el opósito le acompaña, el amor es tu mano, a la indica por la maldica fin y el satán porque he visto que en esta frantera pude toda la maldita flor Pero empiezo a otro lado, pero otros rumbos me quiero partir Yo busqué en la estaciona la idrita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, no lo viste hasta el deseado a caber Apriétalo cuando ya esta el jinete de arriba Cuando le llevo de Rami este marchito, para que me diga que estamos hermosos La que viene a buscar ya esta puerta, y al partir enterra vamos de amor Te lo entrega al señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor No salia, que no salia, que no salia, que no salia Como buenos amigos esos de ahí, están dando a sataná Para ir para villadiarista, claro que si Ya que estamos en el momento, esta tardeada, muy agradable Están crujando esto ¡Agua, agua, 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 agua ¡Aplausos! No, 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 no Que no hay nada que... Para ser el arreglador hay que tener panzor En todo soy el mejor, en el norte soy rico, a caballo andanoso, y también los que son fregones. ¡Fuerte ese brazo! ¡Pásalo por acá! ¡Juntos al sátano! ¡Pásalo por casquería, donde tiene a los rayos! En el patrón con un baipano, en el arbol estricto, a caballo andanoso, y también los que son fregones. Prefiero andar a un morro, que subir a los camioneros, pero en el surazo, a caballo andanoso, y también los que son fregones. ¡Fuerte ese brazo! ¡Fuerte ese brazo! ¡Fuerte ese brazo! ¡Pásalo por acá! ¡Pásalo por acá! ¡Fuerte ese brazo! En todo soy el mejor, en el norte y sur region, a caballo andanoso, y también los que son fregones. Música Música Aquí tengo el premio, emanado de las manos de nuestro tesorero municipal En este momento Zeobras, y eso dice el trusquero, pero no están picando Música 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 Para mi padre Al revés, al revés Ya no he vuelto Ya no he empezado mi compadre Ya Ya se dio ese animal A la pata le agarró A la pata le agarró A la pata le agarró A ver, no les pedimos Que les hagan el favor Un poquito nomás Son 30 segundos y de vuelta se acomoda No, porque pasa el camión Buen toro, buen toro A ver, por ahí ya van a montar al 38 Raúl Rojas El 38 ya está en la puerta Raúl Rojas El 38 están montando Y un saludo para la raza de Teneci Raúl Rojas Por ahí lo están grabando Por ahí lo están grabando Mi buen amigo Claro que sí Ahí están grabando Así es de qué Por ahí está el 38 Y lo monta Raúl Rojas Raúl Rojas hoy nomás Raúl Rojas El toro es del caracol Del caracol es del caracol El jinete El toro Hoy el quiote Hoy el quiote Y el toro es del caracol Sí, el toro es del caracol El toro es del caracol Dice el 38 Sin engancharse, sin nada Pura espuela charra Pura espuela charra Miren Ahí están tan rápido Vámonos Hola, qué tal El caracol Ahí va Vámonos 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 Ahí ya lo chicoteó Ya lo chicoteó Dice el pelodio Aparece la garrapata Pelodio yo Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ahí va Vámonos Vámonos A las chingales Vámonos Vámonos El gripote ändigom Compadre Del aire Del aire Del aire Del aire Enche el aire Con el sombrero Enche el aire Ay El aire Con el sombrero A darlo there A darlo there A darlo there Blog strains Yo brincaré De Marav Es del toro Soy del toro Soy del toro Deallá El caracol Mira Vamos Ese fue Raúl Rojas de la Joya del Cote, montando el 38. En el año pasado, el pecho se agarra y se agarra, se se quedan bien, pierden un poquito de energía y el fregazo. Lo bueno es que no pegó los pelos. ¡Váganse un lado! Está bien, está bien, está bien. ¡Denle aire, denle aire! ¡Denle aire! El aire agarró aire, el golpe. Un bonito ejemplar de la familia de Edison. Ese toro venía del caraco, pasito, pasito, con calma. ¡Estamos bien todos! ¡Cigamos invirtiéndonos! Se entrena el gol por ahí, el tras gol. Está pegado ahí por ahí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Lo que pudo y logró montar al 38. El 38 de la familia, por ahí familiares de Edison. Buen ejemplar. La verdad es que ese toro lo hubiéramos dejado para la estelar de las últimas motas. Pero bueno, el joven quiso montarlo. Seguimos con la lista. Seguimos con la lista. Ahora sí sigue. Ya se está alivinando. Vamos con Junior Gael. ¿Qué sigue? Junior Gael, si no nos vamos con Jaime Pérez de Las Antonias. Ustedes dicen por ahí, amigos del cajón, échale a la derecha. Está reaccionando. Tranquilo, tranquilo, está reaccionando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fuerte el aplauso para este bonito gigante. Que realmente nos hizo esta monta estelar. Pero bueno, él se adelantó. Es votando el 38. Raúl Rojas. Fuerte el al final de cuentas. 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 La representante de la competencia de la municipal. ¡Viva Amé! Su señora Madre aquí. Entregándole ese bonito premio. El jinete. Era medio golpeado, pero, bueno. Me dio a mi compadre. Ahora se pueden enviar un momento con la vida Y ahora esta bala seca La bala seca Ya salió, ya salió Seca atorado Avientan los trépanos de nuevo Súbelo, súbelo ¡Ajá! ¡Se muere! ¡Ajá! ¡Se va a pisar! Venciaron los caballos ¡Ajá! ¡Eso! 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 Si me da toda tu vida Yo te la doy también ¡Bueno! ¡Eso! ¡Urasselino! ¡Namá! Deja no enamorada ¡Namá te dejará el corazón ¡Es expandiente noche a noche ¡E선 yo de este amor! En el embarazo ¡Ese enamorada meantará mi bien! Tiene creerás en tu vida yo te la doy también Si tu corazón tiene otro amor, no tiene otro cariño Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Y a ver que mi nuevo hermosaño sería lo primero Ya se fueron en el día de enero, y llegaron a escurores de un rayo Ya lo he levantado a los machos, y mi amor, el dolor de los callos Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón tiene otro amor, porque mi corazón moría por ti Si tu corazón moría por ti Si tu corazón moría por ti Música Música Ya traemos una clave, en medio de la entrepierna, atocándole se sabe. Música Para poder acabarlo, si hubieran sido dos menores, el gallo estaría cantando. Música 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 Sería porque tu navaja afilada siempre estaba Y no pudo acercarte para ver cómo cortaba Sinaloa está de luto, también llora más atrás Y esa banda del recodo, también muy triste es el sábado No escuchan el corrido de ese gallo de San Juan Gallo de San Juan Gallo de San Juan Te lo dicen tus amigos que dejabas de se enterar A los hijos en tu grupo siempre te recordarán Ya murió tu anón saldido y de él me estoy acordando Contrataron diez cobardes para poder acabarlo Si hubieran sido los venenos, el gallo estaría a cantar Por aquí un amigo me pide de los cachorros A ver si traen un repertorio de cachorros Camilo, Camilo, la chiva no, la chiva colgada Ahí va la chiva colgada, o enterrada ¿Vaya? ¿Se me olvidaron las botas? ¿Echo es lá chivas? Ahí va la chiva Mira nada más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, dos... Ahí está erlebas ¡Adiós! Y다면, ¡Ayudeles! ¡Mira Dios, ayude, ayude, ayude! ¡Caño de esta lluvia que me echan tan memorable! ¡Estoy recibiendo premio por parte de presoneros de presidencia municipal! ¡Ven, ven, ven, sus caballos, corvos que volen a ser! ¡Mujer! ¡Mujer! Un amigo pedi a Dan, de los cachorros, vamos, voy a complacer con esta hombre, mujer, mujer. ¡Vámonos! Se aviento mi compadre. ¡Vamos a ver, tío! ¡A ver si el foso lo va a pasar! ¡Vale! 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 Este bonito es un trago, que no va a tragar. Como una persona que dijeron nada, pero en tus estratos no lo aprecian. Si el balón ha caído, no va a dar cuenta. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí son trece! ¡Demuel Rodríguez! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! Música Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!